El sector textil confección también se ha visto afectado por el COVID-19. Esto lo motivó a reinventarse en sus procesos de producción y a buscar nuevos mercados. Natalicano, profesional socioempresarial del programa Gestiono el Riesgo Fortalesco Mi Negocio, nos explica cuál fue el enfoque de las capacitaciones que se lograron con este sector comercial para hacerle frente a las nuevas necesidades generadas por la pandemia. De acuerdo a la situación o de la contingencia que estamos viviendo por la pandemia, les hablamos a nuestros comerciantes cómo ese riesgo, en este caso el COVID-19, puede afectar el negocio, cuáles son algunas razones o algunas causas por las que se presenta, las consecuencias o algunos efectos que pueden presentarse en nuestro negocio y a partir de este diagnóstico, nuestros comerciantes debían realizar unos controles o unas medidas, es decir, unas acciones para minimizar los efectos que ocurrieron o que están ocurriendo por el tema de la pandemia. Para muchos de nuestros comerciantes, este acompañamiento que realizamos y los temas desarrollados fueron de gran alcance. Muchos de nuestros comerciantes comenzaron a confeccionar no solo tapabocas, sino también trajes antifluidos para comenzar a asumir esta situación tan problemática para muchos. Durante tres años y medio, este programa ha capacitado a 290 confeccionistas que han recibido toda la información necesaria para garantizar la continuidad de su actividad económica. Los invitamos a consultar toda la información relacionada con este programa en nuestra página web www.gestionorriesgos.com ya que nos encontremos aquí, en el próximo capítulo del programa Gestiono el Riesgo Fortalezco Mi Negocio de Fenalco, Antioquia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!